¿Cansada o cansado de comer ensaladas aburridas? ¡Prueba esta deliciosa idea! Vamos a comenzar con un jitomate bien maduro, el cual cortaremos en tiras delgadas. Lo mismo haremos con un cuarto de cebolla morada. Ocuparemos un pedazo de pepino, le quitamos las semillas y haremos en trozos pequeños. Un aguacate o palta, de preferencia que no esté muy maduro, y haremos en cuadritos. Lechuga orejona bien lavada y desinfectada que cortaremos con nuestras manos. Por último, 200 gramos de salami o también puedes ocupar jamón de pavo. En una ensaladera vamos a poner la lechuga, el jitomate, el pepino, la cebolla, el aguacate, el salami. Para nuestra vinagreta, aceite de oliva, jugo de limón, orégano, perejil, chile quebrado, sal y pimienta. Revolvemos bien. Una vez que esté lista, nos quedaría así. Agregamos una buena cantidad a nuestra ensalada y revolvemos bien. En un platito, iremos sirviendo una buena y generosa porción de nuestra deliciosa ensalada. Agregamos una mezcla de frutos secos y ahora sí, ¡a disfrutar! ¡Excelente! Adiós. Adiós. Adiós.